Bienvenidos al primer tutorial de lengua de signos. Vamos a ver en estos tutoriales las nociones más básicas de la lengua de signos española. Aquí es importante que sepáis que cada idioma tiene una lengua de signos asociada, por tanto la que vamos a aprender en estos tutoriales nos serviría para el territorio español. Comenzaremos por el alfabeto de astrológico, que nos sirve para deletrear palabras, aunque normalmente todos los conceptos y palabras tienen un signo asociado, por lo que lo utilizaremos en general para deletrear nuestro nombre propio. Para deletrear el alfabeto es importante que signemos a esta altura, la altura del hombro. No podemos signar ni más arriba ni al frente nuestro, y siempre vamos a signar de cara a la otra persona. Comenzamos con el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G que tiene movimiento, H. La H es este signo, pero se hace desde la boca hacia el frente. I, J, K. El símbolo de la K sería así por detrás. La Q sería así por detrás. R y R, S, D, U, V, W, X, Y y Z. R y R, S, D, U, V, W, V, W, V. Gracias.